1, 2, 3 No se haga de rogar carreta Y sírvame otro trago Que aquí entre copa y copa Le quiero hacer saber Porque es que estoy tan triste Tan solo y amargado Que hasta las remacetas Hoy me quiero poner No se haga de rogar patita Y sírvame otro trago No crea usted compadre Que ya me licoríe Si estoy con los grisoles Rojimios es del llanto Porque ella era un carreta Por culpa de una mujer Yo la quería patita Era la gila Más buena moza del callejón Y usted compadre Que me conoce Yo soy derecho Ella no supo corresponder A mi corazón Hoy me casaron el gato El franquiñoso que la tenía La abandonó Y dicen que está la gila Sufrida para el castigo Ella está de cualquier cosa Y su hijito de mendigo Por eso he llorado carreta De pita, de rabia y pena Y aunque digan que no es buena Yo la quiero a un patita No se haga de rogar carreta Y sírvame otro trago Que aquí entre copa y copa Le quiero hacer saber Porque es que estoy tan triste Tan solo y amargado Que hasta las remacetas Hoy me quiero morir No se haga de rogar patita Y páreme otro como No crea usted compadre Que ya me licoríe Si estoy con los crisoles Rojimio se es el diablo Porque llora un carreta Por culpa de una mujer Yo la quería patita Era la gila Más buena moza del callejón Y usted compadre Que me conoce Yo soy derecho Ella no supo corresponder A mi corazón Hoy me enlazaron el tato El blanquiñoso que la tenía La abandonó Y dicen que está la negra Sufrida para el castigo Ella está de cualquier cosa Y su hijito de mendigo Por eso he llorado un carreta De pica, de rabia y pena Y aunque digan que no es buena Yo la quiero a un patita Volvemos en breve Gracias maestros No se haga de rogar carreta Y sírvame otro trago Que aquí entre copa y copa Le quiero hacer saber Porque es que estoy tan triste Tan solo y amargado Que hasta las remacetas Hoy me quiero poner No se haga de rogar carreta Y sírvame otro pomo No cree usted compadre Que ya me licoríe Si estoy con los crisoles Los gimios están llantos Porque lloró un carreta Por culpa de una mujer Yo la quería patita Lo que yo decía Que ya me lic хочешь ¡Gracias! ¡Gracias! Porque yo me Música 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 culpable de todo, culpable de todo Buenas tardes Bartola feliz de estar nuevamente en este programa que nos brinda calidad, que nos brinda este deleite que es escuchar nuestra música criolla siempre Hoy día hablábamos de lo difícil que es hacer nuevas producciones de lo difícil que es introducir nuevas canciones para que todo el público tenga y sepa que la música peruana no se acaba es inagotable aparte que tenemos temas de atrás que tenemos que traerlos para adelante que no son muy famosos y en eso estás tú, en esa investigación maravillosa Si, es cierto, creo que es una responsabilidad que tengo y lo hago con muchísima alegría además, siempre acompañada por mi inseparable compañero musical que es Willy Terry, estamos produciendo ahora un nuevo CD, es el título Matadoras ¿Qué te parece? Si, las chicas han venido matadoras a todas Matadoras y gracias a Dios nos encontramos con gente que cree en nuestra música criolla entonces aquí tenemos que agradecer a los productores generales que son los que permiten que nosotros podamos convocar en este caso a un ramillete de damas para hacer esta producción musical para Josué Carrasco Valiente para Fernando Campos que son las personas que nos facilitan las cosas para poder brindar esta producción discográfica Que bueno Lucy que bueno Wendy que ustedes tengan gente que apoya que siga apoyando las hay muchas las hay muchas y yo tengo que agradecer a muchas personas pero hoy día les toca a ustedes agradecer porque la gratitud es uno de los dones más maravillosos este CD está dedicado a la mejor matadora del siglo XX así fue distinguida nuestra lucha fuentes como la mejor jugadora del siglo XX y es justamente una producción que está dedicada a ella y por medio de ella al voley peruano y al deporte nacional siempre el deporte el deporte que hemos amado como el voley el fútbol y algunos deportes más están relacionados estrechamente han hecho un mariaje maravilloso con la música peruana la música triboña en efecto totalmente siempre van de la mano siempre van de la mano no hubiéramos ganado tantos partidos si don Oscar Avilés Arcos no hubiera cantado con Arturo Zambocabero y se llama Perú contigo Perú este mi tierra y los chicos ahí han salido con esa vibración en las venas de sentir la peruanidad así es y en esta oportunidad son damas hemos tenido ya la oportunidad de hacer una producción musical con un colectivo de varones como es El Norte Tiene Lo Suyo que también lo presentamos aquí en el programa y en esta oportunidad son damas con una trayectoria interesante cada una son tres generaciones que hemos reunido en cinco mujeres intérpretes de nuestra música criolla Teresa Palomino Rosita Guzmán está Sofía Huitrón Soy la Montedoro y está mi Luzca Lavalle y en esta oportunidad vamos a escuchar a Soy la Montedoro de Basiga Lupo ya déjame en paz Lucho a ti no es a papito pero no sé ya déjame así después de entregarte la vida y que todos mis sueños quedaron de serio después de jurarte que te amo con todas mis fuerzas con llanto y con hecho te vas a pesar de mi ruego y la inmensa pena que sabes me deja te vas a pesar de mi llanto y mi orgullo dolido y mi triste que cae ya no ya no más amargura ya no más silencio se acabó mi pena al fin fuiste tú quien me hizo ser dura en momentos de triste condena me voy pisoteando los años las horas felices que pasé contigo si vuelvo a encontrarte quizás te recuerde como un viejo amigo no más silencio para qué seguir para qué luchar basta de mentir déjame marchar yo te supe amar tú sigue con tu error se acabó el amor ya déjame marchar ya déjame marchar para qué vivir para qué llorar ya sabes mentir déjame marchar yo te supe amar tú sigue con tu error se acabó el amor ya déjame marchar para qué sufrir para qué llorar basta de mentir déjame marchar para qué sufrir para qué llorar se acabó el amor ya déjame en paz para qué sufrir para qué llorar basta de mentir déjame marchar déjame marchar yo te supe amar tú sigue con tu error se acabó el amor ya déjame en paz ya déjame en paz déjame en paz ya déjame en paz ya déjame en paz ay, 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 ay qué hacen con mi amiga ya déjame en paz seguro lo están haciendo lavar, planchar, cocinar no hay derecho y tú por favor ya déjame en paz porque no te voy a dar ni un caramelo de perita ay, 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 ay ay, 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 ay hay que endulzarse la vida hay que endulzarse la vida qué mejor que con música querido ya así es Lucy, ¿cómo así escogieron este repertorio tan interesante? Ya déjame en paz, de Alejandro Lara. Justamente quería hablarte acerca del repertorio porque este disco contiene canciones de la vieja guardia, canciones de Pinglo, canciones consagradas, la nueva canción y también hay el género preferido de Don Oscar Aviles, que es una marinera de Lima justamente dedicada a nuestra matadora, a Lucha Fuentes. Muchos se preguntarán de que tenemos cinco morenas hoy día, pero creo que dentro del boyle siempre ha sido lo más representativo, como dice José Esca Jadío, manos morenas se elevan en la net y punto, ¿no? Eso es más o menos lo que queremos resaltar, que ha habido mucha gente como Lucha, que ha estado presta a dar todo por nuestro deporte. Así es, y de alguna manera tenemos que valorarlos y que revalorarlos, ¿no? Porque es la referencia para las nuevas generaciones Lucha Fuentes. Entonces, este ramillete... No toma, no toma, y es una excelente profesional porque es una excelente técnica de boyle, es todo un ejemplo a seguir. Permíteme, por favor, un saludo muy especial para Lucha, que sé que está en sintonía porque además me lo ha dicho, no se pierde un programa de una y mil voces. Todos los días sábados ella está frente al televisor para esperar que comience el programa porque le encanta la música criolla. Y este repertorio que tiene el disco es un repertorio que es el preferido de ella. Por eso es que está cada canción en este disco para ella. ¿Cómo no entregarle a Lucha Fuentes lo que ella quiere, lo que más le gusta, si ella nos ha dado tantas alegrías, tanta gloria? Su campeona sudamericana ha participado en el Mundial de Rusia, en las Olimpiadas de Rusia, mundiales, y siempre con esa sonrisa tan amable, Lucha, te amamos, te lo decimos desde aquí, desde una y mil voces también. Para la mejor jugadora del siglo XX, Lucha Fuentes. Y ahora vamos a presentar a otra, nuestra Teresa con esa talla, jugado a boli, baje, y otros juegos también así. Una chola, nuestra chola querida nos va a cantar la palabra final de don Mario Cabañaro Llerena. Saludos a la equipa. ¡Suscríbete al canal! Anoche salí a olvidar tu recuerdo, y que conseguí recordar mucho más. Lo que pasa es que aquí, yo te llevo tan temprano, que sin irte a buscar, en el alma te encuentro por tu amor. Anoche intenté, tantas cosas absurdas, para matar la duda, para matar la vida. Anoche salí a olvidar tu recuerdo, y que conseguí recordar mucho más. Anoche salí a olvidar, lo que pasa es que aquí, yo te llevo tan temprano, que sin irte a buscar, en el alma te encuentro por tu amor. Anoche intenté, tantas cosas absurdas, para matar la duda, que mata a mí. Y por fin decir, por mi miedo y mal, que te voy a ceder la palabra final. Anoche salí a olvidar, que resuelva por ti, que resuelva por ti, el problema crucial. Anoche salí a olvidar, o te debo querer, o te debo querer, o te debo olvidar. Anoche salí a olvidar, o te debo olvidar. Anoche salí a olvidar, o te debo querer, o te debo olvidar. Anoche salí a olvidar, o te debofehar. Y por fin te sigo, por mi bien o mi mal, te voy a ceder la palabra humana. Que me enfermas con ti, en un problema crucial, o te debo querer, o te debo olvidar. Y por fin te sigo, por mi bien o mi mal, te voy a ceder la palabra humana. Que me enfermas con ti, en un problema crucial, o te debo querer, o te debo olvidar. O te debo querer, o te debo olvidar, tú me tienes que dar. La palabra, la palabra, si no. Volvemos en breve. Gracias, Teresa Palomino. Anoche salí a olvidar tu recuerdo, y que conseguí recordar mucho más. Lo que pasa es que aquí, yo te llevo tan dentro, que sin irte a buscar, en el alma te encuentro. Por tu amor, anoche intenté tantas cosas absurdas, para matar la duda. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. ¿Dónde sony mi voz? ¿Dónde son? A tu ventana una mañana llegué y me enamoré de tu bella hermosura A tu ventana una mañana llegué y me enamoré de tu bella hermosura Pero tirana con cuanta hermosura mi corazón al momento te entregué Pero tirana con cuanta hermosura mi corazón al momento te entregué Me juraste un día tu amor Ay negrita, amo por Dios, me juraste un día tu amor Y al momento te digo un cabrón Me juraste un día tu amor Ay negrita, amo por Dios, me juraste un día tu amor Y al momento te digo un cabrón Dime mujer, si tu amor ha de ser el verdadero Para entregar de primero una flor de la mujer Dime mujer, si tu amor ha de ser el verdadero Para entregarte primero una flor del Capulí Hay una flor del Capulí Hay una flor del Capulí Tu amor de esa flor del Capulí ¿Va qué négrita, ti qué négrita, ti qué négrita Dime, mujer, si tu amor Ha de ser el verdadero Para entregarte primero Una flor de garamuy Dime, mujer, si tu amor Ha de ser el verdadero Para entregarte primero Una flor de garamuy Hay una flor de garamuy Hay una flor de garamuy Mi luz calaballe nos decía El capulí Valse que pertenece a la guardia vieja Fernando Campos Y aquí tenemos a Josué Carrasco El marqués de Canchaque De la Serranía Y el de Huancabamba Ayabaca y Huancabamba Don Lucero Piura, piura maravillosa Buenas tardes Gracias, gracias De verdad Por el apoyo a nuestra música A nuestra producción discográfica Josué Gracias a ti Bartola Bueno, a mi pura querida Muy contento Por estar aquí en tu programa Y poder hablar un poco De la producción discográfica Matadoras Que ya con Willy Como te comentaba Es la segunda oportunidad Que tenemos de trabajar juntos En una producción discográfica Primero fue El Norte Tiene Lo Suyo Y ahora esta producción discográfica Matadoras Junto también con Lucy Avilés Mi querida Lucy Josué El Norte Tiene Lo Suyo Que también fue una producción Hecha con Willy Terry Y nuestra queridísima Lucy Avilés Tremendos estudiosos Buscando lo mejor De nuestra patria Y de nuestra música Y de sus cantantes Es El Norte Tiene Lo Suyo Es un disco de oro Y este disco Matadoras Pues este Josué Gracias No, bueno Yo debo agradecer Más bien a ellos Nació una linda amistad A raíz de esta primera producción Y lo que hemos querido ahora Justamente es Hacer un tributo musical A la máxima figura Del volei peruano A Doña Luisa Fuentes Estamos muy contentos De poder trabajar ahora Con intérpretes de tres generaciones Con estilo, repertorio E interpretación propia Es cierto Ellas lo están haciendo Maravillosamente bien Y ahora contigo Josué Vamos a escuchar A Rosita Guzmán Con melodías Del corazón De nuestro Felipe Pinglo Alba Y ella con su voz De ruiseñor Lo dice así La flor que vida dio A un pobre corazón A un pobre corazón Ayer se marchitó En mi corazón En mi grabado está el espectro fatal En mi grabado está el espectro fatal En mi grabado está el espectro fatal De otro ser que vive en mi grabado está el espectro fatal Escucha sus años Ábrele tu puerta Que es felicidad Del ayer que viví Hoy solo quedé en mi grabado está el espectro fatal Un recuerdo de amor Perfume de mujer Perfume de mujer que dejaron así De fluidos de pasión La flor que alimentó La pasión que jugó Con cara del querer Que me robó la fe Y que al huir de mí Se llevó la ilusión De un mañana feliz Del ayer que viví Del ayer que viví Hoy solo quedó en mi Un recuerdo de amor Perfume de mujer Que dejaron así De fluidos de pasión La flor que alimentó La pasión que jugó Con cara del querer Que me robó la fe Y que al huir de mí Se llevó la ilusión De un mañana feliz Mentira quien te diga Corazón sensible Que nuevo cariño tendrá Cual sea quien prometa Darte por entero Todo su amorío verdad Mas si acaso aquí llega El sordo lamento De otro ser que vive en verdad Escucha sus ayes Abrele tus puertas Que es felicidad Mentira quien te diga Corazón sensible Dime que nuevo cariño tendrá Corazón sensible Cual sea quien prometa Darte por entero Todo su amorío verdad Mas si acaso aquí llega El sordo lamento De otro ser que vive en pena Escucha sus ayes Abrele tus puertas Que es felicidad Que bonito Está más simpático Está más simpático Que la cheche colé Porque tenemos Mucho más que ver Viene una lucia Vilén No tienes que verla Así que ya regresamos Aquí en una Y mil voces Mentira quien te diga Corazón sensible Que nuevo cariño tendrá Cual sea quien prometa Que por entero Todo su amorío verdad Más si aquí llega El sordo lamento De otro ser que vive en pena Si mi amor Josué Aquí continuamos con él Porque una y mil voces Bartola Y nuestra música criolla Te agradezco Josué Carrasco Y a Fernando Campos Por el aporte maravilloso Que están haciendo ustedes A nuestra música peruana Nuestro agradecimiento Para ti Bartola Para Pati Para el equipo de producción Por permitirnos mostrar Este adelanto De esta producción discográfica Que se viene con fuerza Y espero poder regresar pronto Con el equipo En pleno De todas maneras Como no va a venir El Marqués de Cancha Que quiere traer Todo lo que quiera traer Y está tan bonito Pero quiero contigo Porque la voz Más privilegiada La voz Una de las voces Más hermosas De nuestra patria Quiere aportar A este disco De homenaje A Luisa Fuentes Quijandría Y decirnos De la composición De Willy Terri Esta marinera Que dice así Gracias Josué Luisa Fuentes En marinera Gracias Lucy Gracias a todos ustedes Por estar aquí En Unible Voces Y dice así maestro Vamos a ver Vamos a ver Es un golpe Gol Gol Lucha fuerte Es licandría Lucha fuerte Es licandría Es baluarte De juventud Ay, ay, ay Es baluarte De juventud Ay, ay, ay Morena Eres orgullo Yo del Perú Morena Morena Eres orgullo Yo del Perú Eres de gran Lucha fuerte Es licandría Ay, 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 ay Ay, ay, ay Fue nombrada Con razón Por reverente Fue nombrada Con razón Por reverente El Perú La mejor jugadora El Perú El Perú El Perú El Perú El Perú Por reverente El Perú Por reverente Lucha Por triunfadora México México Industrial Quiero gloria Lucha fuerte Es querida Diste la vida Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos a tumbar Ahora te quiero ver Carlos Legario Ahora te quiero ver Carlos Legario Vamos a ver Vamos a ver Ay, ay, ay Así El Perú El Perú El Perú La法 El Perú La soberana Que ha ganado Siempre jugó Sabe que sí Bolrea La gran capitana El Perú El Perú Ya Seguro Es lucha La soberana Que ha ganado La Siempre la ganadora, siempre Bendita Mano Morena, bendito el voley nacional Y con ellas en la cancha, nunca tendremos rival Bendita Mano Morena, bendito el voley nacional Bendita Mano Morena, bendito el voley nacional Y con ellas en la cancha, nunca tendremos rival Del cielo favorecida, lucha fuente corazón Lucha por todo querida, hoy eres una canción Lucha fuente corazón, del cielo favorecida Hoy eres una canción, lucha por todo querida Lucha fuente corazón, del cielo favorecida Marinera y resbalosa, contrapunto de verdad Nuestra música criolla y el deporte nacional Marinera y resbalosa, contrapunto de verdad Marinera y resbalosa, contrapunto de verdad Nuestra música criolla y el deporte nacional Viva el voley nacional Volvemos en breve, gracias Lucy Avilés ¡Viva el voley nacional! ¡Viva el voley nacional! Que a ganadora siempre, que a ganadora siempre jugó Que a ganadora siempre jugó La canción que ahora canto Un recuerdo me trae del tiempo en el que fui feliz El recuerdo renace en mi pecho doliente Por la mujer que amé La canción que ahora canto Un recuerdo me trae del tiempo en el que fui feliz El recuerdo renace en mi pecho doliente Por la mujer que amé Pasó esto en Monterrey, a tiempo pasó Cuando ella todo su amor y fe me entregó Mi fiel corazón de sus encantos se prendó De sus dulces ojos y del néctar de su amor Pasó esto en Monterrey, a tiempo pasó Un dulce recuerdo me trae su amor Y desde entonces Mi pecho amante No tiene un instante de paz Y desde entonces Mi pecho amante No tiene un instante de paz No tiene un instante de paz La canción que ahora canto Un recuerdo me trae del tiempo en el que fui feliz El recuerdo renace en mi pecho doliente Por la mujer que amé Por la mujer que amé Por la mujer que amé La canción que ahora canto La canción que ahora canto Un recuerdo me trae del tiempo en el que fui feliz El recuerdo renace en mi pecho doliente Por la mujer que amé Pasó esto en Monterrey, a tiempo pasó Cuando ella todo su amor y fe me entregó Mi fiel corazón de sus encantos se prendó De sus dulces ojos y del néctar de su amor Pasó esto en Monterrey, a tiempo pasó Un dulce recuerdo me trae su amor Y desde entonces mi pecho amante No tiene un instante de paz Y desde entonces mi pecho amante No tiene un instante No tiene un instante de paz Y desde entonces mi pecho amante Y desde entonces mi pecho amante No tiene un instante de paz con un sentimiento muy especial y hoy día vienes cantando la historia de Felipe Pinglo. Así es Bartola, muchas gracias por la invitación. En realidad estoy muy emocionado porque ese trabajo que hemos hecho con mi hermano Renzo Gil prácticamente nos ha tomado 10 años, 10 años en recopilar todo este repertorio y poderlo plasmar en un CD, bueno y en un proyecto que tenemos ya hace varios años con Renzo que es Cantando la Historia, que es recopilar la historia de nuestra música criolla a través de todas sus etapas. Primero hicimos La Guardia Vieja y en esa oportunidad tenemos este hermoso proyecto que es Cantando la Historia con temas inéditos, obras inéditas de don Felipe Pinglo Alba. Este tema me sorprende, tengo 45 años cantando música criolla, me aprecio de saber un poquito pero nunca, nunca había escuchado este tema que acabas de interpretar. Es un hermoso vals, sucedió en Monterrey, es un vals que cantaba don Abram Valdelomar, el papá de José Francisco y Félix y ese tema lo aprendió Renzo Gil directamente de don Abram. Bueno, es uno de los valses que hemos, digamos, rescatado en esta producción y te cuento una anécdota muy especial. Cuéntame, Carlos. La presentación de este disco la hizo Carmencita Pinglo, cuando estaba aún en vida ella nos dedicó unas palabras y es la presentación del disco, bueno, y qué más, ¿no? Qué más para nosotros tener, digamos, ese respaldo de la hija de don Felipe Pinglo Alba para la presentación de nuestro CD. Por eso siempre decimos acá, Carlos, que mucha gente dice, ¡Oh! Y los nuevos compositores y que no hay nuevos temas. Hay muchos temas que todavía no hemos escuchado, todavía no lo hemos disfrutado y ahora con este disco que Carlos Castillo y nuestro Renzo Gil, el niño viejo, nos presentan. Bueno, nosotros nos quedamos realmente muy sorprendidos, pero también muy agradecidos de esa búsqueda que tienen ustedes, esa investigación de nuestra música peruana. ¿Algo tiene que ver en esto Manolo Castillo? Bueno, no tanto Manolo Castillo, pero sí un Manuel que nosotros recordamos con el mayor de los cariños, don Manuel Acosta Ojeda, que siempre estuvo con nosotros. Básicamente fue uno de los que también aportó mucho para la producción de este CD y también nos acogió también en Saicope para hacer las tomas fotográficas de la grabación, ¿no? Siempre nuestro recuerdo, don Manuel. Manuel es una de las personas que yo he conocido muy de cerca, que creo yo que dentro de los que conocí era la que más sabía de música y más conocía a nuestros compositores. Es más, las canciones como Felipe Pinglo las había pensado o en qué se había inspirado. Manuel, realmente nuestro agradecimiento. Siempre nuestros recuerdos, don Manuel Acosta Ojeda, ¿no? Y bueno, siempre seguirá esa luz, ¿no? Que nos ha guiado a muchos de los jóvenes que hemos estado junto a él. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Con este tipo de trabajos. Por favor, compren originales. Porque este es un trabajazo que no se da, sino más compren originales, apoyen a los jóvenes. Ya Carlos quería traer una latita para ponerme. Me dice, no sé, estamos luchando por la música peruana, me dice así que una latita. Pero gracias, Carlos. Y te vamos a invitarme. No sé si he querido dedicarme el tema de una forma disimulada, pero me va a cantar Ricitos de Oro. Ricitos de Oro, Ricitos de Oro, Felipe Pinglo Balba. Vamos, Carlitos, vamos ahí. Cómo no, vamos ahí. Vamos, Carlitos. Cómo no, vamos ahí. Tus cabellos y los de oro son, en conjunto un dorado se dan. Y si un rizo me das de tu hilado de sol, mi abuleto será un recuerdo de amor. Y el sol con tanta majestad ha podido opacar a ese oro de nez que en tus risos está. Y que ayer con ternura me sé, y el recuerdo feliz me mata de placer. Y que ayer con ternura besé, y el recuerdo feliz me mata de placer. Al besar con mis labios profanos, tus cabellos dorados de sol, en las noches de argenta de luna, fuiste niña, fuiste niña, fuiste niña, divina visión, añorando tan dulce recuerdo. He creído volver a tener el regalo que hicieron los dioses a la tierra en forma de mujer. El regalo que hicieron los dioses a la tierra en forma de mujer. El regalo que hicieron los dioses a la tierra en forma de mujer. El regalo que hicieron los dioses a la tierra en forma de mujer. El regalo que hicieron los dioses a la tierra en forma de mujer. ¡Gracias! Mi amuleto será un recuerdo de amor. Ni el sol con tanta majestad ha podido pagar a ese oro de nez que en tus risos está. Y que ayer con ternura besé, y el recuerdo feliz me mata de placer. Y que ayer con ternura besé, y el recuerdo feliz me mata de placer. Al besar con mis labios profanos, sus cabellos dorados de sol, en las noches de argenta da luna, fuise niña divina visión. Añorando tan dulce el recuerdo, he creído volver a tener. El regalo que hicieron los dioses a la tierra en forma de mujer. El regalo que hicieron los dioses a la tierra en forma. De mujer. Extraordinario, Carlito. De verdad, a nosotros nos emociona grandemente tus interpretaciones. Esa búsqueda de temas nuevos, de temas nuevos no, de temas que ya nos ha dejado para la posteridad nuestro Felipe Pinglo. Y con nuestro Rencito Gil, que siendo esas travesuras nos entregan este disco bellísimo. Tienen que comprarlo, tienen que tenerlo, tienen que abrigar nuestra música peruana en sus hogares. Así es, Bartola, ya está en todas las discotiendas. Justamente es un producto que ha sido licenciado por Play Music. Así que lo van a tener a disposición en todas las tiendas discográficas. Cantando la historia para todo el mundo. Cantando la historia y para que ustedes, ellas la cantan, pero ustedes la cuentan. Y le dicen a todos que es un disco fabuloso. Porque paralelamente a su profesión, Carlitos, le pone amor a lo que hace. Gracias, Carlos. Infinitas gracias. Y te dejamos para que nos brindes otro esto, balsazo. Que de verdad que era cuando los soldados se mataban con agua hervida. Ese es más antiguo. Así que lo escuchamos. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Déjame soñar despierto. Y te burlas del vivir. Sin la ansiedad que me invade con amor, he de calmar. ¿De qué me sirve creerte? Si siempre me hace engañar. Si mi aflicción la produce. Tu falsía y deslealtad. A mi corazón le digo. No es tarde para olvidar. Oiga. No es tarde para olvidar. No es tarde para olvidar. No es tarde para olvidar. Lo pasado. Lo pasado fue una paz. Lo pasado fue una paz. Lo pasado fue una paz. Luché por lograr cariño. Pero todo fue una paz. Pero todo fue una paz. No es tarde para疲 Whew. No es tarde con amor. No es tarde para olvidar. No esnie. No es tarde para olvidar. No es tarde para olvidar. No es tarde para olvidar, sin ansiedad que me invade, con amor he de calmarte, que me sirve creerte, si siempre me has de engañar, si mi aflicción la produce, tu falsía y de este altar, a mi corazón le digo, no es tarde para olvidar. Volvemos en breve, gracias Carlos Castillo. No es tarde para olvidar, sin ansiedad que me invade, con amor he de calmarte, que me sirve creerte, si siempre me has de engañar, si mi aflicción la produce, tu falsía y de este altar, a mi corazón le digo, no es tarde para olvidar. 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 En mi verso que un día tu cordura atrapó Disfrútame que igual a la distancia Rontaré por tu estancia disfrutando de ti Disfrútame en tus besos, pasajeros En tus amores viajeros, tus devaneos de abril Recuérdame en las playas polvorientas De esos sueños que te inventas disfrutándome sin ti Disfrútame cuando no hayan testigos Donde solo al abrigo del silencio sientas mi voz Disfrútame tu extraña fantasía En mi verso que un día tu cordura atrapó Disfrútame que igual a la distancia Rondaré por tu estancia disfrutándome yo Disfrútame que igual a la distancia Rondaré por tu estancia disfrutándome yo Rondaré por tu estancia disfrutándome yo Que bonito, que tibia verde Ven acá hijita Siempre es un placer que los jóvenes estén dando pasos Buenas tardes tan firmes Con tantas ganas, con tanta fuerza Con tanta aptitud por nuestra música criolla Buenas tardes hija Buenas tardes señora Bartola Buenas tardes a todos, a todos los oyentes A todos los televidentes de Una y Mil Voces Yo feliz de estar aquí Porque esta es una fecha muy especial para mí Sí, ella nos dice En este disco que nos presenta Disfrútame Tema de Fernando Rentería Un gran amigo, un gran compositor Un gran músico Y un cantautor de la Cheche Colet Así es Y tema que le da título a esta producción Esta producción de 11 canciones Mitad nuevas Y mitad que ya han sido éxito en otras voces Sí, que Ketty con su voz fresca Con su voz joven Le da nuevo impulso para las nuevas generaciones También de que escuchan nuestra música peruana Este disco está hecho con mucho cariño Con mucho respeto Con muchas ganas de poder mostrarle al público Que se sigue haciendo música criolla Que siguen saliendo nuevas voces Que hay nuevas canciones Y espero que todos lo disfruten Como yo lo disfruté al hacerlo Hay tanto esfuerzo en hacer un disco Que yo les pido al público El respeto necesario Para comprar las producciones originales Hay todo un trabajo Hay todo un esfuerzo Por sacar un disco Porque ellos tienen que tener Un material debajo del brazo Para decir Soy Ketty Vía Verde Hago música peruana Y miren lo bonita que es Pero también tenemos que darle Todo el respaldo que ellos merecen Muchas gracias señora Bertola Gracias por sus palabras Y es así que brindo este disco al público Este disco está a la venta Ya está a la venta En el Centro Musical Breña Un centro que me apoyó muchísimo en mis inicios Está también en las tiendas digitales Radio Filarmonía También nos está apoyando Con la venta de este disco Qué lindo Ketty Estoy realmente muy contenta Porque si bien es cierto Hay poca difusión Nos quejamos Algunos artistas De la poca difusión Pues tenemos también apoyo Aquí estamos Aquí estamos Se pone la camiseta Como aquí En una y mi voz Que hoy día te invita Que nos hagas disfrutar De esa Carmen De los altos Este disco tenía que salir Bendecido por la Virgen del Carmen Así es Y te invitamos a que nos lo interpretes Ketty Cita Linda Desde los altos Con su perfume de flores Entre rezos y camores Llega la Virgen del Carmen Derramando bendiciones Por nuestras calles limeñas Alegra los corazones Alivia todas las penas Y hoy ya como ella sola Llega mi Virgen Morena Por cinco esquinas Y el prado primorosa Despila materna Por las carrozas Del Carmen orgullosa Esta es mi Virgen Del Padre Eterno Del Padre Eterno La Esposa Del Padre Eterno La Esposa Sobre su santa Suavecito balancea Con gracia su figura Se menea Saluda y se voltea Con que elegancia Con que elegancia pasea Con aires de marinera Con aires de marinera Con aires de marinera Con mucho cariño Para la Virgencita de Carmen Patrona de todos los criollos Desde los saltos Enarbolando el consuelo Recorre en julio Este suelo Nuestra señora del Carmen Sobre un mano torrente Destila Pasa su paso Perdona al que se arrepiente Y la sigue a su regazo Es fervor de algarabía De la mañana Al ocaso Por cinco esquinas Del prado De morosa De espila maternal Por niña rosa Del Carmen orgullosa Esta es mi Virgen De espía dosa Del padre eterno La esposa Del padre eterno La esposa Sobre sus andas Suavecito Palacea Con gracias Su figura Se menea Saluda Y se voltea Con que elegancia Pasea Con aires de marinera Con aires de marinera Ay, ay, ay Eso sí fueron aires De marinera Carmen de los Altos A nuestra Virgen del Carmen Gracias, Fernando Por un tema tan emotivo Donde pintas a nuestra Virgen En ese recorrido maravilloso Lleno de bendiciones Para todos los peruanos Y los criollos Gracias, Ketty Gracias Porque dar un paso Con un disco Ustedes que están Que no han disfrutado Lo que nosotros Antes Con las disqueras Pero que se esfuerzan Por hacerlo Para mí Me llena de orgullo Gracias, Ketty Gracias, señora Bartola Gracias a Fernando Rentería Por confiarme en sus versos Y melodías Gracias a Papeo Abán En los arreglos A Mano de Oro También Julián También que está con nosotros Y esta tarde A Edgar Marchand Por el cariño Y por la dirección musical Y los arreglos La escritura de los arreglos Muchísimas gracias A todos estos jóvenes Que hacen música peruana Gracias, Ketty Y las dejo Para que nos dedique El dueño ausente De la señora Chabuca Granda Muchísimas gracias Muchas gracias Chabuca Granda Chabuca Granda Altura Ingenua 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 Niña serrana La de mejillas De rosas Y largas trenzas De tu techo colorado Encastado a tus montañas Que ilusiones Que ilusiones Te arrancaron Bajando De esa dualtiva montaña Tu dueño Tu dueño sirve a la patria Y te dejo a tu cuidado Su maicito y los trigales Y la finua ya sembrada En tu tiendita escondida Al fondo de una quebrada Al fondo de una quebrada Tu dueño ha de reclamarte Después del tiempo cumplido Su maicito y los trigales Y la finua ya sembrada En tu tierrita escondida Al fondo de una quebrada Y la finua ya sembrada La erana de mis alturas Si tú como la reza mas Floreces en las quebradas Y en la costa no hay humana La rosa de tus mejillas se está poniendo a sabrana Vete cuanto antes, paisana, vuelve sube a esa cuantiva montana Tu dueño sirve a la patria y te dejó a su cuidado A su maicero y los brigados y la quinoa ya sembrada En tu tierrita escondida al fondo de una quebrada Tu dueño a verte, que tan arde Después del tiempo, mi doce, maicero y los brigados Y la quinoa ya sembrada en tu tierrita escondida Esa tierrita que está al fondo De una quebrada Volvemos en breve. Gracias, Kety Villeverde Paisana de mis alturas Ingenua línea serrana La de mejillas de rosas Y largas trenzas en finas De tu techo colorado Engastado a tus montañas Que ilusiones de armanjaro Y largas trenzas en finas Toma toda la alegría Toma toda la alegría Toma toda la alegría Toma toda la alegría Si mi amor Llegamos a la parte final Pero antes quiero pedirles de corazón De corazón Y no es que quiera ser repetitiva y decirles que he estado en una circunstancia difícil en el hospital de Neoplásica, pero necesitamos que ustedes, este 16 y 17, colaboren con la Liga de Lucha contra el Cáncer. Ustedes no saben la cantidad de despistajes que se hacen, miles y miles, y el año pasado se han podido recuperar más de 2.000 personas. Es una lucha no solamente de las personas solidarias que hacen esta coleta, sino de todo el Perú que se ponga de pie para colaborar con la Liga de Lucha contra el Cáncer, 16 y 17, no se pueden olvidar. Muchísimas gracias, que sean billetitos mejor. Llegamos a la parte final, como les decía, no sin antes contarles un poquito que es difícil, difícil hacer un disco. Nos cuesta, pero la satisfacción cuando vemos el disco terminado y que se lo presentamos a ustedes para que sigan disfrutando de nuestra música peruana, usted es inimaginable. Nuestro corazón nos bate, no sabemos si al día siguiente lo piratean, pero nosotros queremos hacer un original para que el Perú lo disfrute. Y hoy día con estas dos magníficas guitarras, don Víctor Reyes y don Alberto Urquizo, que tenemos que saludar, maestro Azur Perú. Ah, por supuesto. Nos escriben y nos dicen, porque yo tengo mi familia allá, mis hijos Alberto y Anita, que en estos momentos nos están viendo. Un saludo muy especial, los quiero mucho. De que están llegando los programas de Una y Mil Voces de Bartola y están encantados los peruanos en Miami. Felicitaciones a la producción, felicitaciones a Esther y nosotros felices de hacerle llegar nuestra música a todos los peruanos radicados en Estados Unidos. Don Alberto, don Víctor, ha sido un trabajo bonito este de la historia del vals peruano, donde hemos podido impregnar los valses de los compositores más connotados. Chabuca Granda, Manuel, Felipe, Pedro Espinel, Alicia Maguiña, todos en un compendio maravilloso de sus mejores temas. Con una historia cabal de lo que era la transición de generación en generación de los temas que el público aceptaba y los hizo suyos. Hoy día, don Alberto, lamentablemente tenemos que decirle adiós a uno de los criollos, uno que ha puesto el hombro para que la música peruana, con un estilo diferente, salga adelante. Uno de los pacharacos. Aportaron mucho para el cancionero popular peruano, Esther. Por eso, nuestras condolencias a la familia, a los amigos y admiradores de los pacharacos en la persona, el músico que se nos ha ido, el gran amigo. César Zárate Briceño. Tocaba el saxo. Fundador, tocaba el saxo. Fundador, inició una corriente musical de poder fusionar la música andina con la música criolla. Que Dios te tenga en su regazo. César y a toda la familia un fuerte abrazo de cariño y solidaridad. Hoy día nos vamos, don Alberto, agradeciéndole a usted y a don Víctor Reyes, tremenda guitarra peruana, para que me acompañen. Y les digo, hasta la próxima semana, que Dios y la Virgen Santísima los cubran con su mano. Tengan dicha, tengan prosperidad, tengan salud. Unión, 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 muchísima unión peruano, porque a triunfar peruano con este tema que dice, oh Jesús, inicia sin maestro. En la pasible quietud de la noche Pobre que descanse el alba, mi alma triste recuerda, al ser que tanto amé. Cuántas veces te he visto en mis sueños como un ángel que abre sus alas, dándome así el placer De sus encantos divinos de mujer, dándome así el placer, de sus encantos divinos de mujer. Si supieras que amargura, siento cuando me desvelo, si supieras que cantando, paso las horas felices. Oh Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor yo prefiero morir, que dejarte de amar. Oh Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor, sin tu amor yo prefiero morir, que dejarte de amar. En la pasible quietud de la noche Pobre que descanse el alba, mi alma triste recuerda, al ser que tanto amé. Cuántas veces te he visto en mis sueños como un ángel que abre sus alas, dándome así el placer De sus encantos divinos de mujer, dándome así el placer, de sus encantos divinos de mujer. Si supieras que amargura, siento cuando me desvelo, si supieras que cantando, paso las horas felices. Oh Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor yo prefiero morir, que dejarte de amar. Oh Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor, que dejarte de amar. Abre la puerta y te deja entrar a la baranda, arrancamos con guitarras seguidas de un buen cajón. Festejos falsos, oigan, domeros, marineras, ¡sí señor! Seguirán las amanuelas, y todo el ritmo dejarán el callejón. Volan mil voces, se van cantando, y comparto la alegría con el sol. Volan mil voces, si mi amor. No. Gracias. No. Gracias. Gracias.